Música Hola, muy buenas a todos Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Estamos de vuelta con las aperturas En este caso tenemos a la revista Jugón Número 130, que bueno, seguro que ya la habéis visto En algunos vídeos por ahí Bueno, yo he estado liado Como siempre, pues el trabajo, todo La familia, etc, etc Y no he podido subirlo antes Una revista Jugón Que bueno, se ha quedado un poco Descafeinada, ¿no? He visto que hay muchas Críticas porque prometían en el Anterior número unos cromos En edición limitada de Megacracks, creo, o algo así No, 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 perdón Los cromos de edición limitada sí que vienen Y son unos sobres de Megacracks Los que tienen que venir al final no vienen Entonces pues hay un poco de salseo con eso Y la gente ya está dando palos a Panini Pero bueno, y después hay otra cosa importante Que es la nueva colección Que ya sabéis que ha sacado así Jugón de la manga Para mantenernos ahí en vilo Hasta la llegada de Adrenalin Que ya sabéis que es en Enero Que es lo próximo que vamos a tener ahí en el mercado, ¿no? Pues vamos con ello, la revista número 130 Como siempre, 399 Y nos trae Esto que veis por aquí Vamos a quitarle el plástico Y aquí está Cromo Stars, ¿vale? Cromo Stars que es Una colección de 54 Cromos Que solo la puedes hacer en la Jugón, evidentemente Y son los jugadores favoritos de la Jugón De la última década Según lo que pone aquí ¿Y dónde está el tema? Pues el tema está en que son Cromo solo Del Atlético de Madrid Del Barcelona Y del Real Madrid ¿Vale? Yo me pregunto ¿Qué pasa con los jugadores de Valencia? ¿Qué pasa con los jugadores de Sevilla? ¿Qué pasa con los jugadores de la Real Sociedad? ¿Del Betis? ¿Del Celta? ¿Del Depor? ¿Del Málaga? ¿De Villarreal? ¿Qué pasa? Esto me parece a mí No sé Me parece una cagada monumental O sea, esto es Parece que es Atlético, Barça, Real Madrid Y el resto Es una mierda ¿No? Pues así Hay que decirlo claramente El resto es una mierda ¿No? Para quien haya diseñado esto Pues es que es un fallo horrible ¿No? Entonces Yo la verdad es que Sacar vosotros vuestras pruebas Conclusiones Porque a mí me parece esto Pues muy denigrante ¿No? Muy denigrante Son, pues nada Lo que veis aquí Una especie de mini álbum Donde reeditan Donde sacan Cromos de la liga De anteriores temporadas Los vuelven a reeditar Para que los peguemos aquí ¿No? Es como una especie de flashback De cromos antiguos Para ir pegándolos aquí En este mini álbum Aquí tenemos Atlético de Madrid O sea, que son Fijaros, ¿eh? De Atlético son Desde el número 1 Hasta el número 18 O sea Me vas a decir Que vas a poner 18 jugadores El Atlético de Madrid Pudiendo poner 5 de cada equipo De la liga española Es que no cuesta nada Es que no cuesta nada Yo, de verdad Alucino Jugadores como Thiago O sea Thiago Vale Pues pones No sé Luego aquí en el Barça Vale, sí En el Barça Puede ser que todos Tuvieran su grandísimo papel Pones a Pedro Por ejemplo Que Pedro Bueno, pues No es mal jugador Pero Tiene un rol más secundario En el Barcelona Es más importante Pedro Que un Yo qué sé Pues un David Silva en el Valencia Por ejemplo A ver Lo que se me ve en la cabeza Estoy diciendo Pero Me parece muy fuerte esto Y luego aquí los del Real Madrid Que la verdad Bueno Vale Isco Guti Xavi Alonso Raúl Que no son malos jugadores Evidentemente Pero me parece a mí Que esto es Lo dicho Lo dicho Para los que somos aficionados De equipos Minoritarios Entre comillas Que ya sabéis De sobra Que yo soy del Deportivo de Coruña Y no es porque no salga el Deportivo aquí Porque ya sé Que el Deportivo lleva años Haciendo temporadas horribles Y es verdad Y es verdad Pero el Deportivo también tuvo una época Que fue mejor Que fue mucho mejor Que el Atlético de Madrid Y que fue mejor que el Barcelona Y que fue mejor que el Real Madrid Que ganó una liga Y estuvo en las semifinales De Champions League Me podéis decir Lo que queráis Pero Me vais a decir Que no tuvo derecho A estar Por ejemplo Algún jugador de este Deportivo Algún así Del Valencia Por ejemplo De Valencia Incluso De Valencia Incluso sacó En muchas temporadas Muchos mejores resultados Que el Deportivo Que el Atlético de Madrid Que Barcelona Que el Madrid Y muchos otros Y muchos otros Y no me parece No me parece De recibo Todo esto Aunque se basen ellos Que son editados Desde el 2006 Bueno 2006 Vale Pues Puede decirse Que ahí sí que hubo Una especie Desde que el año Una tiranía Del Madrid Bars Etcétera Etcétera El 2006 Atlético de Madrid Estuvo mal No era el equipo Que era ahora Vale Pero Bueno Que no me enrollo más Que no me enrollo más Que esto me parece Feísimo Lo que han hecho Con esta colección De Chromos Stars Hablando de Chromos Stars Tenemos aquí Los primeros cromos Que lo que han hecho Es sacar el cromo Reeditado De aquellos años Por ejemplo Tenéis aquí a Toni Kroos 2015-2016 Isco 2014-2015 Uno significativo Roberto Carlos 2006-2007 Y Benzema 2011-2012 Entre otros Aquí tenemos también Lo mismo Atlético de Madrid Diferentes cromos De diferentes años Que esto sí que me parece Acertado De vez en cuando Chromos retro Está bien Es algo que A los chavales actuales A la gente más joven Que no haya visto Que no haya coleccionado Estas colecciones Pues mira Es una manera De que los vean De que los tengan También se han lavado Las manos Porque a cada cromo Tiene su Su borde amarillo Para evitar Pues Bueno Más que falsificaciones Evitar que haya ventas Con esto Me refiero a que Sabéis que hay gente Que vende cromos antiguos Y se venden Hay algunos Que se venden muy caros Por ejemplo Un cromo de Messi Por ejemplo Este del 2010 Si lo buscas en Ebay Probablemente Verás que lo piden 6, 7, 8, 9 euros Y si lo hacen exactamente igual Entonces ahí está La picaresca Que se puede coger Tú compras muchas revistas Jugón Coges los cromos Y los revendes Entonces Está un poco Por ahí los tiros Y ahí sí Se han cubierto Las espaldas Los amigos De la revista Jugón Y nada Dejando el tema De la cromo stars Que bueno Que me he despachado a gusto Que creo que Me gustaría saber Vuestra opinión Ya sé que bueno Igual en el rango de años Donde se basa Esta cromo stars Entre comillas Sí que Han dominado más Estos tres equipos Por así decirlo Pero vamos Que En la liga Hay muchos más equipos Que estos tres Y jugadores más destacados También tienen el resto de equipos Las ediciones limitadas En Megacrash Que vienen En esta revista Jugón Como veis Es Dembélé Usmane Dembélé Que es un jugador Que tenemos muchas ganas De ver en el FC Barcelona A ver si se recupera pronto Ay Que me pongo malo Esto es de La bilis Que me sale De rajar Así y todo eso Ya está Ya está Y Jesús Navas Como veis aquí Con el Sevilla Vale Igual pues La luz no hace mucha justicia Pero Vamos a colocarla así Un poquito Ya está Usmane Dembélé Y Jesús Navas Ediciones limitadas Mega fichajes Para completar La revista Jugón Que ya sabéis que Os han enviado La colección Megacrash Ya sabéis que La colección Megacrash Ya está completa Con esta tercera edición Que ya os mostré En un vídeo anterior Y nada Luego después Lo que es la revista Jugón Vamos a hacerlo Un repaso Como siempre Así rapidito Y tal Con sus artículos Habituales Que bueno Si queréis ver más Pues ya sabéis Lo que tenéis que hacer Y como siempre Hacemos en repaso Del Corre de Youtuber Que es una sección Que ya sabéis Que tenemos mucho protagonismo Los Youtubers Donde yo también salí En esta En esta sección Luego amigos Por ejemplo Como Chromo FC También ha salido En este caso Tenemos a Football Cards Pedrito Que bueno Aquí No puedo meter mucho zoom Pero bueno Os resumo Los cromos como forma de vida Es un artículo Que es Muy recomendable Que estaría bien Que compreses la revista Y que echas un vistazo Porque está La verdad es que está Muy bien Este artículo De Football Cards Pedrito Así que Estaremos pendientes De a ver Quien es el siguiente En salir en El correr Del Youtuber Seguimos El resto Como veis aquí Nada Lo típico Protagonismo Como siempre Los equipos de siempre Aquí está Aquí está Seguir Por ejemplo Del español El dúo Ronaldo Y Messi Que esto ya La aburre Los posters Tal No sé qué Bueno Os dije que iba a cortar el vídeo Pero bueno Al final se me está yendo De las manos Y vamos a irnos al final Aquí está Cutrone Uno de los jóvenes jugadores Del Milan Top Premier Top Calcio Revival Liga Esta es una sección Que me encanta De los comos antiguos Como os decía El cromo reto Y tal Y Lo dicho Vamos al final Porque aquí Lo de siempre El salseo máximo Vamos a colocar Ahí 131 Tenemos la segunda entrega De Chromo Stars Y No pone nada más Pues no pone nada más Solo tenemos En la 131 La siguiente La siguiente Tirada de Chromo Stars Con más jugadores De Atlético Madrid De Barcelona Y del Real Madrid Ya me diréis Es una colección Que solo se hace Con la jugón Que no hay sobres Entonces no tiene gracia O sea Compra esa revista Y se acabó Ya está Tiene esa colección completa No tiene nada más Es una Me parece un fallo Un error Que nos hagan Pues nada Perder el dinero El tiempo Etcétera Etcétera Comprando la revista Jugón para esto Pudiendo Panini Con lo que tiene En el mercado Como FIFA 365 Que es una absoluta Locura de colección Que es brutal Que no nos meta Algo de FIFA 365 Aquí Por ejemplo Para decir No vendo FIFA 365 En España Vale Voy a meterlo A jugón Voy a meter Unos sobres De regalo A jugón A ver como A ver como reacciona La gente A ver que lo abran Que lo abran Que digan Oye quiero Quiero más Esta colección ¿Quieres más? A las dos o tres semanas Panini Distribución De FIFA 365 En España Sería lo perfecto Pero no Los tenemos que comer Chromostars Que es Nada Lo dicho chicos Si os ha gustado El vídeo La revista Ya sé que no Puede ser que os haya gustado La revista No lo sé Dejar vuestro like Como siempre Comentar lo que os ha parecido Compartirlo con vuestros amigos Suscribiros al canal Para ver más vídeos Y que sigamos creciendo Nos vemos En el siguiente Hasta luego Chau